La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Además, las exportaciones a los Estados Unidos Amas tu trabajo, amas lo que haces, lo haces con pasión Te apasiona hacer eso Y a parte de eso te motiva a seguir y a mostrar a otras personas Que hay otras opciones en la vida Por eso también el nombre de Chocolove Inspira amor en lo que haces Amor a tu trabajo Amor a ti mismo también Mi sueño es llevar la empresa a otro nivel Que pueda generar empleos a personas como yo A jóvenes como yo Que se puedan financiar sus estudios Y otras personas también que no puedan tener acceso a un empleo formal Que se puedan integrar a un proyecto y poder trabajar juntos Para que también puedan seguir adelante Y poder tener una actitud diferente Mi nombre es Cindy Yasmín Amaya Gómez Soy una JA